El siguiente conferencista en este salón es Martín Garrido, un gran vegano y activista por los derechos animales. Es profesor de educación física, guarda vidas y estudiante de licenciatura en nutrición. Él nos va a hablar de un tema que es una frase que nos gusta y vamos a ver qué desarrolla sobre esto. El futuro, ¿es vegano? Lo vamos a recibir con un enorme aplauso a Martín. Bueno, muchas gracias Hugo. Gracias a Manu y a Gaby por la invitación de todos los años. Es un honor para mí estar acá. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá también en este día que nos tocó medio complicado, climático. Así que lo valoro mucho que estén acá escuchando. Así que muchas gracias. Bueno, como dijo Hugo, yo soy Martín Garrido, soy activista, vegano. Ahora voy a contar un poquito de mi historia. Y la idea de esta charla, yo ya en los dos años pasados me invitaron acá también y toqué algunos temas como derechos animales, veganismo y después educación especista como para introducir la temática. Y hoy vamos a ver un poco esto que es básicamente una invitación a repensar nuestra comunicación y algunas palabras y frases que utilizamos dentro del veganismo y dentro del activismo. Digo activismo porque bueno, yo creo que cualquier forma de comunicación que tengamos dentro del veganismo es una forma de activismo, ¿no? Porque queremos fomentar el veganismo. Esa es la idea y bueno, esa es mi idea también hoy con esta charla. Así que bueno, espero que les guste y que les sea productivo de alguna manera. Bien, para contar un poco mi historia, yo me hice vegano en 2018, al principio de 2018, porque bueno, vi algunos documentales. Primero lo hice, tuve un cambio de alimentación por mi salud porque descubrí que una alimentación basada en plantas, como bien dicen muchos profesionales de la salud, ¿no? Tiene muchos beneficios para prevenir, incluso tratar enfermedades crónicas no transmisibles y después me di cuenta que también es bueno para el planeta, para el ambiente. Y yo empecé por eso y después vi un documental que se llama Earthlings o Cerrícolas, que está en YouTube, donde muestran la explotación animal explícita, ¿no? La distinta forma de explotación animal. Y ahí fue un choque para mí, un shock emocional, como creo que para muchos también. Y ahí empaticé con los demás animales y me di cuenta de la problemática ética que tenemos con relación con los demás animales, ¿no? Nuestra relación con ellos. Y ahí me hice vegano. Ahí vamos a ver ahora algunos términos que solemos utilizar, pero a veces no tan correctos desde mi postura. Eso también quiero aclarar que todo lo que voy a decir ahora yo lo reproduje, lo dije en mis inicios y tampoco creo que lo que di ahora sea la verdad absoluta ni yo me considero el poseedor de esa verdad. Simplemente es una invitación a repensar y calculo que en un par de años voy a decir que lo que di hoy o algunas cosas y no estoy en tan acuerdo con todo lo que estoy diciendo porque es lo lindo de todo esto que vamos cambiando, ¿no? Vamos experimentando cosas, vamos leyendo otros autores, nos vamos enriqueciendo de todo lo que hacemos básicamente. Eso es lo lindo, ¿no? Pero bueno, empecé haciendo activismo en la calle a los meses que me hice vegano porque entendí la urgencia de esto. Porque una cosa es dejar de ser parte de la explotación, pero ¿qué queremos nosotros? Que se termine lo antes posible. Entonces, ¿qué mejor manera de hacer algo? Y ese hacer algo para mí es el activismo. Y para mí no solamente existe el activismo de calle, sino también el activismo puede ser virtual o hablar con un amigo, con familiares en una mesa, venir acá, dar charlas, hacer pegatinas. Hay un montón de formas de hacer activismo. Yo empecé con esta, empecé a ir a charlas también, a eventos. Bien. Y bueno, di charlas y también una forma de hacer activismo, me parece que es las redes sociales. Yo tengo una cuenta que se llama Vegano Consciente, donde trato de brindar información. Empecé más con la salud, con la alimentación y después me volqué más a lo que es el veganismo, ¿no? Que ahora vamos a definir qué es, de dónde viene, cuestiones que me parecen sumamente importantes, sobre todo acá en la VeganFest. Entonces, ahora estoy activando un activismo que se llama Sintiencia, los invito a buscarlo, Sintencia.org, guionbajo.org o Sintencia.ca. Empezó hace unos meses, pero bueno, no solamente activismo de calle, sino también pegatinas y educación en escuelas, en universidades. Está muy bueno, así que invito también a que lo busquen. Tiene una posición abolicionista. Así que, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, dentro de la comunicación vegana, yo me hice estas preguntas, ¿no? Me vengo haciendo estas preguntas hace varios años. Uno, si estamos contribuyendo o no, a que el futuro sea vegano lo antes posible. Con lo que estamos haciendo, ¿estamos contribuyendo? Y la segunda pregunta es, ¿alcanza con mis buenas intenciones? O tiene que haber algo más. O sea, si yo quiero hacer algo con buenas intenciones, siempre voy a tener un resultado favorable o incluso puedo tener un resultado desfavorable para la causa. Porque si yo, por ejemplo, estoy lleno de rabia y muy enojado, sobre todo en las primeras etapas pasa eso, que me pasó obviamente. Y le empiezo a gritar a todos, le empiezo a discutir a todos. Mis intenciones son buenas porque quiero que cambie todo esto, pero ¿voy a tener un resultado favorable o voy a alejar más a las otras personas, no? Entonces me parece que tenemos una responsabilidad enorme en esta causa porque nosotros no somos los oprimidos, somos los opresores. Y los oprimidos no se pueden defender, que son los demás animales. Entonces con más razón tenemos más responsabilidad en lo que vamos a decir y por eso me parece tan importante cuestionar, reflexionar, aunque moleste, obviamente es muy molesto reflexionar y cuestionar en general, pero más en estos temas y más con, tal vez con algo que día hoy resulta medio incómodo, pero bueno, siempre es con la mejor intención y obviamente no creyendo tener la verdad de nada, simplemente es una forma de cuestionamiento. Bueno, vamos con la temática de hoy. Palabras y frases que propongo superar dentro del movimiento vegano. Hay muchas palabras que tal vez la vean ahora, la vean cuando salgan, la vean en las redes sociales, frases también. Yo las dije muchos años y yo lo que intento hacer ahora, bueno, superar esto para que el movimiento crezca en lo que yo creo que es mejor, no? Pero obviamente pueden estar de desacuerdo ustedes y me pueden decir no, mirá, no me parece. Y está perfecto, es mi visión sobre el tema. Y está argumentado y además, además de criticar, voy a proponer soluciones a esa problemática, no? Otras soluciones, para que no quede en la crítica nada más. Bueno, esto me parece lo más importante de toda la charla y lo que más tenemos que estar pensando hoy en día, aunque parezca muy básico, que es el veganismo. El veganismo se relaciona con un montón de cuestiones, lo vemos día a día, pero es así realmente? El veganismo es alimentación? Es salud? Es ambientalismo? Es vegetarianismo? Es espiritualidad? Estilo de vida? Amor? Moda? Religión? Es un conjunto de prácticas? Bueno, yo voy a decir que no, no es nada de todo esto, ni para mí se debería relacionar con todo esto. Ahora voy a explicar por qué. Bueno, solemos ver esto, no? Que yo no estoy a favor, lo usé mucho tiempo, pero bueno, me parece que debemos entender de dónde viene el veganismo y cuál es su objetivo principal, para no mezclarlo con nuestras cuestiones. Ahora, bueno, por el planeta, por las personas, por la no violencia, por la compasión, bueno, para los animales también. Bueno, yo busco la palabra veganismo en Canva, por ejemplo, para hacer esta presentación, y qué me sale? Qué resultado me salen? Animales? No. Me salen hojas, platos, ensaladas, 100% orgánico. Esto, no? Básicamente, si lo hacen ustedes también, van a imágenes, ponen veganismo y le va a salir algo relacionado con la salud o con la alimentación. Pero muy pocos animales. Qué raro, no? Tiene que ver esto del veganismo? Vamos a ver. No digo que no sea importante la salud, o sea, yo estoy en nutrición, dentro de un par de años me voy a recibir si todo va bien, soy profe de educación física, soy guardavidas, me interesa la salud de las personas humanas. Pero eso no quiere decir que el veganismo sea el objetivo, no? Hay una historia, como todo, y está bueno saberla. Bien, también me encuentro con esto. Pongo veganismo y me sale vegan con muchas frutas y verduras. Una vaca, bueno, objetivada con muchas vegetales también. Eh, no son mis amigos, no, son mis amigos, no son comida. Hablando de comida siempre, no? No me como, bueno, a ningún animal. Está muy centralizado en la comida del veganismo. Obviamente que la mayoría de los animales que usamos y matamos son para alimentación, eso es una realidad. Pero hay un montón de otras cuestiones que estamos omitiendo y con eso estamos centralizando solamente en una cuestión dietaria y eso me parece problemático. Ahora voy a explicar un poquito por qué y voy a profundizar sobre el tema. Bien, ¿de dónde surge el veganismo? ¿Dónde sale el veganismo? Bueno, en 1944 en la Vegan Society en Inglaterra surgió la primera sociedad vegana. Era primero por una cuestión de excluir los lácteos y las carnes. Pero después, bueno, él es Leslie Cross, el que definió el veganismo por primera vez en 1951. Y tuvo varios ensayos para llegar a eso. En búsqueda del veganismo. Hay muchos textos que son muy interesantes, si lo quieren leer. En búsqueda del veganismo uno, en búsqueda del veganismo dos. Donde va enumerando las cuestiones que van a resultar en la definición original del veganismo. Que me parece sumamente importante porque de acá venimos, ¿no? 1951. Imagínense que pasaron más de 70 años. Y seguimos repitiendo que a veces el veganismo es una cuestión de salud o una cuestión alimentaria. Pero bueno, ¿qué dice Leslie Cross? Que obviamente también se puede cuestionar lo que dice Leslie Cross. No es un dios, ¿no? El propósito de nuestro movimiento debe ser el final de la explotación de los animales por el hombre. Y la palabra veganismo significará la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a otros animales. Bueno, obviamente hay que entender el contexto de la palabra hombre. Ahora vamos a redefinirlo un poco actualizándolo porque se centra mucho en el hombre, ¿no? También, en vez de decir ser humano. Pero bueno, la palabra doctrina ahora la vamos a definir también. Pero lo importante acá es que el fin de la explotación de los animales por el ser humano o por el hombre. Ese es el principal objetivo y la principal problemática que tenemos hoy en día en relación a los demás animales, ¿no? Poner fin a la explotación. Eso es importante que lo entendamos y que lo repitamos también porque no podemos tergiversar todo lo del movimiento porque se nos ocurre. Porque hay una historia detrás. Obviamente que podemos cuestionar lo que dice Leslie Cross, obvio, y no estar de acuerdo con algunas cuestiones, pero yo creo que una base tendríamos que tener en común, ¿no? En este sentido. ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Perdón, que me embalo y... Bueno. Bueno, vamos a definir porque decimos doctrina, explotación... ¿Y qué es? Bueno, una doctrina... Está muy mal vista la palabra doctrina, ¿no? Estás adoctrinando a mi hijo porque es vegano. O cosas así, ¿no? No me querés adoctrinar, vegano. ¿Y qué es la palabra doctrina? Bueno, nace el conjunto de ideas, principios o enseñanzas religiosas o filosóficas o políticas, etcétera, sustentadas por una persona o un grupo de personas. En este caso no sería ni religioso ni político. Bueno, político no partidario, ¿no? Todo lo que hacemos es político. Pero sería más filosófica porque es ética y la edadítica nace de la filosofía. Es una rama de la filosofía. Entonces sería un conjunto de ideas, principios, enseñanzas, ¿no? Que nace de una ideología también. No tiene por qué tener una connotación negativa en la palabra doctrinar. Explotar. ¿Qué es explotar? Escuchamos mucho explotación animal. En contra de explotación animal. ¿Qué es explotar? Bueno, es utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona. Dice otra persona, ¿no? Obviamente es muy antropocentrista la RAE y todas las definiciones que hay en el mundo. Pero ya sabemos que personas no solamente hay humanas. Es otro estallido de cerebro que a mí cuando lo escuché dije, wow, hay personas no humanas. Porque la cuestión de persona no te lo da el ser humano, no, o la especie. Sino el hecho de tener una personalidad, de tener experiencias, unas sintiencias, ¿no? Es lo que nos une con los demás animales. La capacidad de poder experimentar subjetivamente la realidad. De tener deseos, una personalidad, miedo, angustia, felicidad. Eso nos hace personas en realidad. Bien. ¿Y qué es abusar? Porque dice utilizar abusivamente. Abusar es hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Es interesante, ¿no? Porque solemos relacionar la palabra explotar con el trabajo, ¿no? Explotación laboral. O si yo pienso en explotación animal, pienso en un caballo que está siendo maltratado. De una mala manera. O abusar lo solemos relacionar con abuso infantil, abuso sexual. Pero va mucho más allá, mucho más abarcativa la palabra. Esto me parece muy interesante. El uso injusto o indebido de alguien con menos fuerza o poder, ¿no? Someter a alguien más vulnerable, básicamente. ¿Qué es lo que hacemos con los demás animales? Son más vulnerables, no se pueden defender. Y es lo que hacemos. Pero ese es el uso que está mal. Ahora vamos a ver que está mal más allá de cómo se haga. Más allá de si hay maltrato, si hay crueldad. ¿No? Bueno, y el veganismo, para resumir lo que es el veganismo, cuestiona la relación opresiva del ser humano hacia los demás animales. Es una cuestión exclusivamente ética. No es una cuestión de salud propia del humano, no es una cuestión ambiental. Se basa en la ética pura. No lo hacemos porque tenemos un beneficio. Estamos muy acostumbrados a pensar, bueno, pero ¿qué beneficio tenemos en hacerlo? No, bueno, ¿en qué beneficio tenemos en respetar a otro ser humano? Lo hacemos porque es el deber ético, ¿no? De respetar a otro. Nuestra libertad termina donde empiezan los demás. Entonces, ¿en los demás entran los demás animales? Esa es la gran pregunta. ¿Son alguien o algo? Bueno, claramente son alguien. El veganismo rechaza usar a animales no humanos como recursos para obtener un beneficio ajeno a sus intereses. Más allá de cómo se haga ese uso o de cuánto sufrimiento padece. Otra palabra complicada que veo mucho, hablar de sufrimiento. Yo no estoy muy a favor de eso. También voy a explicar por qué. Todo viene después. Lo prometo que lo voy a explicar. La sintiencia como parámetro para respetar a otro ser vivo. También, en estos años de activismo y de veganismo, escuché mucho esto de, o le pregunto a la gente en la calle, ¿por qué crees que hay que respetar a los demás animales? ¿O crees que hay que respetarlos? Sí, sí, porque son seres vivos. Bueno, sí, las plantas también son seres vivos. Las bacterias también son seres vivos. Pero, ¿qué nos iguala con los demás animales? Entonces, la sintiencia. La capacidad de tener experiencias subjetivas. Eso es lo importante. De poder verse perjudicado o beneficiado. Una planta no tiene esa experiencia. Justamente lo da el sistema nervioso central. Hay muchos estudios que hablan de plantas que responden a estímulos externos, por ejemplo, pero eso no es sintiencia. Eso se demostró. Bueno, y el objetivo es emancipar a los demás animales de nuestra dominación. Liberarlos de nuestra opresión. Esta parte es medio densa, perdón, pero bueno, me parece muy importante. Veganismo. Definición adaptada a la actualidad. Yo lo defino como un principio ético en contra de que el ser humano explote a los demás animales y esa cuestión negativa se convierte en positiva cuando decimos que estamos a favor de respetar a los demás animales y a liberarlos de nuestra dominación. Y como consecuencia, las personas veganas rechazamos productos y servicios de origen animal. Esa es la consecuencia de tener una postura ética, un posicionamiento ético. El veganismo no es un conjunto de prácticas que dejamos de hacer. El veganismo es el principio ético que como consecuencia, para ser coherentes, dejamos de realizar. No solamente dejamos de consumir carne o alimentación, sino cualquier producto o servicio que venga de origen animal. Porque sabemos que viene de ese uso, de esa explotación. Bueno, y esto también me parece curioso. Ahora en la última revisión de la alimentación basada en plantas, no sé si la vieron, pero es en el Ministerio de la Salud, es muy interesante porque define alimentación vegana. Yo estuve mucho tiempo en contra de decir alimentación vegana. Porque también relacionaba el veganismo con una dieta. Y no es una dieta. Pero justamente la alimentación vegana te dice lo que estamos excluyendo. Estamos excluyendo ingredientes de origen animal. Carnes, huevos, lácteos, miel, todo lo que venga de los demás animales. Y esta a su vez puede ser basada en plantas o no. Esto también me parece interesante. ¿Por qué? Una alimentación basada en plantas te dice lo que estás consumiendo. O sea, predominantemente alimentos de origen vegetal integrales. Frutas, verduras, vegetales, legumbres, frutos secos, semillas. Pero una alimentación vegana te dice lo que no comemos. O sea, podés tener una alimentación vegana y comer chichitos y Coca-Cola todos los días. ¿No? Es una alimentación vegana. Eso no quiere decir que sea saludable. O que eso tenga beneficios para la salud. Los beneficios para la salud, que solemos hablar siempre y está muy bien, es de una alimentación basada en plantas. ¿Sí? Y para el ambiente también, obviamente. Eso no es veganismo y tampoco es una alimentación vegana. Podemos tener una alimentación vegana y tener una alimentación basada en plantas. Obvio, sería lo mejor. Y la alimentación vegana basada en plantas puede incluir ingredientes de origen animal. Ojo con eso. La alimentación basada en plantas se define también como puede tener un poco de carnes, huevos, leche o glácteos. Entonces si decimos, para ser más rigurosos con la definición, sería una alimentación vegana basada en plantas. Así ya excluimos todo eso y agregamos lo que estamos consumiendo. Bueno, basta de definiciones, los aburrí. Vamos a la cuestión. Bueno, palabras que suelo escuchar mucho y yo también utilicé, ¿no? Muchos años. Crueldad, maltrato, sufrimiento. ¿Alguna vez las escucharon hablar de veganismo? Calculo que sí. Lo que yo veo problemático en estas cuestiones es que se centran en el cómo y no en el uso de la explotación en sí misma. Crueldad, por ejemplo, es estar contento o disfrutar del sufrimiento de otro. Y eso no quiere decir que todos los tipos de explotación tengan crueldad. Entonces yo me pregunto, ¿una explotación sin crueldad es justificada, es aceptable? ¿Siempre que hay explotación hay crueldad? ¿Siempre hay maltrato? ¿Siempre hay sufrimiento? Bueno, esto también lo que hace es perpetuar el bienestarismo. No sé si escucharon hablar del término. Pero básicamente es lo que hace el bienestarismo. Es una herramienta que utiliza la industria de explotación animal para decir, miren que bien que tratamos a las gallinas. Miren que bien que tratamos a las vacas. Miren que bien que tratamos a cualquier tipo de animal. Tienen jaulas muy grandes. Tienen un patio enorme para correr. Les hacemos mimitos. Pero bueno, siguen siendo esclavizadas y van a terminar seguramente siendo asesinadas. Ese es el bienestarismo. Los huevos de gallinas felices, la carne orgánica, la leche orgánica. Son todos eufemismos o formas de rebajar la explotación. Entonces yo creo que estas palabras estamos dándole pie a ese bienestarismo. Estamos diciendo, bueno, pero mi explotación es sin crueldad. Es sin sufrimiento. Si ya está pasando bien el perro policía, ¿qué problema hay ahí? Si no hay maltrato. Yo no le estoy pegando a ese perro yo. Pero el problema es pegarle al perro o esclavizarlo y usarlo justamente lo que vimos recién. Usar a alguien más vulnerable para obtener un beneficio propio. Verlo como un recurso. No como un ser sintiente, como una persona. Como un individuo, como un sujeto. ¿Eso es respeto? Si fueran niños, por ejemplo. ¿Diríamos que es aceptable usar a un niño que trabaje para nosotros? ¿Qué diferencia hay? Porque van a decir, bueno, pero uno es un humano y otro es un animal no humano. Bueno, justamente. Eso es el especismo, ¿no? Porque es la única diferencia. Son los dos individuos más vulnerables que no pueden dar su consentimiento libre e informado. Y estamos aprovechándonos de esa vulnerabilidad. La única diferencia es la especie. Y esa es una discriminación arbitraria que ahora vamos a ver que se llama especismo, justamente. Como existe el racismo, el sexismo, etc. Bueno, ahora sí. Lo que decía recién. ¿El real problema es esclavizarlos y explotarlos? ¿O que sea con crueldad, maltrato o demasiado sufrimiento? ¿Cuál es el problema? Obviamente que el sufrimiento es problemático. A mí no me gusta sufrir. El maltrato también y la crueldad también. Pero la raíz problemática, ¿cuál es? Es la esclavitud y la explotación. ¿Por qué no estamos hablando de la explotación en vez del sufrimiento o de la crueldad? ¿Sería aceptable una explotación sin todo esto? ¿Sin maltrato, sin crueldad y sin sufrimiento? Porque la industria ya está pensando en esto, justamente, ¿no? Así que tenemos un problema. Bueno, y uno de mis activistas favoritos de todos los tiempos se llama Tom Regan. Y habla un poquitito de esto. Él dice, lo voy a citar. Nuestro error fundamental no está en el hecho de que encerremos a los animales causándoles soledad o angustia, o que les provoquemos sufrimiento o que ignoremos sus deseos. Claro que todo eso está mal, pero no es el error fundamental. Esas son consecuencias de nuestro fundamental error moral, que consiste en ver a los animales como seres que carecen de valor intrínseco o inherente, propio de ellos. Como recursos para nuestro beneficio. Esta es la real problemática, ¿no? Verlos como cosas, como un valor extrínseco. Por ejemplo, una silla tiene un valor extrínseco exterior a esa misma, porque no tiene un propio valor. Esa silla la uso porque es un objeto. Pero con los demás animales ya sabemos que tienen valor intrínseco propio, ¿no? Entonces, el real problema es verlos como un objeto, verlos como un recurso. Más allá de todo lo anterior, que también es problemático. Bueno, filosofiavegana.blogspot es una página que recomiendo mucho. Hay muchos textos y la verdad que es muy buena. Puedes estar de acuerdo en todo o no. Pero bueno, hay mucha revisión sobre la historia del veganismo. Mi propuesta superadora, bueno, es hablar de uso, abuso, que sabemos qué es abusar. Explotación, opresión, esclavitud, dominación y sometimiento. Estas palabras a mí me gustan más cuando hablamos de veganismo, porque vamos ahí, ¿no? A los cimientos problemáticos de nuestra relación con los demás animales. Bien, veganismo es amor, es compasión. ¿Cuántos escucharon o vieron hablar de esto, de veganismo amor o veganismo como compasión? ¿Alguno lo escuchó o lo vio en algún momento? Bueno, yo también, yo también lo dije, obviamente. El amor, me pasa algo con la palabra amor. Por algún, estoy a favor, pero en algún punto no. Porque, ¿qué pensamos? ¿Quién puede definir el amor? ¿Dos personas pueden definir el amor de igual manera? Me parece que estamos medio complicados. Es medio ambiguo la definición. Y es subjetivo, porque puedo hablar de amor romántico, puedo hablar de amor espiritual, más universal, puedo hablar de distintas formas de amor. Y el término compasión, básicamente es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas cuando se enfrentan a él. Seguimos hablando de sufrimiento, pero una explotación puede ser sin sufrimiento. Entonces, compasión tampoco me resulta muy utilizable en este sentido. Por ejemplo, elige el camino de la compasión. Mi propuesta superadora es el respeto, la empatía, la libertad, la igualdad y la justicia. Estos son todos sinónimos para mí de veganismo. Se basan en respeto, en respetar a otro. Calculo que sí o sí tenemos que tener empatía con alguien más para entender que ese ser es alguien y no algo. Tenemos que ponernos un poquito en su lugar. Tenemos que liberarlos de nuestra dominación. El principio de igualdad nos habla de que al ser seres sintientes compartimos eso. No somos iguales, obviamente. Pero nos iguala el tener experiencias. Eso nos hace iguales. Y el sentido de justicia, porque estamos en contra de una injusticia, que es oprimir a los demás animales. Bien. Hablar de carnismo o de la carne, no en general. Carne es muerte, todo lo que solemos hablar de carne. Tampoco estoy muy a favor. Lo hice también en su momento, pero yo me pregunto. El real problema con nuestra relación con los demás animales es comer su cuerpo o es hacerle una consecuencia más de verlos como simples mercancías que están en este mundo para servirnos. O sea, el problema de fondo es comer carne, es comer sus cuerpos, o es verlos como cosas o verlos como recursos y someterlos a lo que queramos nosotros. ¿Por qué estamos tan centrados en la carne? El carnismo, bueno, un término utilizado por la psicóloga Mena y Joy, que yo veo problemático por eso, ¿no? Porque estamos reduciendo todo un movimiento con una historia en una cuestión de carne sí, carne no. Cuando es simplemente una consecuencia más. ¿Por qué no nos centramos en el circo o en el cuero? ¿Por qué la carne? ¿Por qué es más visible? Pero, ¿qué estamos diciendo? ¿Que dejando de consumir carne somos veganos? ¿O estamos respetando a los demás animales? Realmente no, porque hay muchísimas formas de usarlos. ¿No? Una cosa, obviamente, que sea una transición. Yo no estoy diciendo a las personas que dejan de comer carne, no, está haciendo todo mal. Tiene que ser vegano ahora. Obviamente que no. Yo, como que, insisto al cambio y fomento y los... Y no lo voy a juzgar por eso, pero una cosa es promoverlo, ¿no? Mi propuesta superadora es hablar de antropocentrismo y de especismo, que es el real problema de todo esto, no la carne. El antropocentrismo es la cosmovisión ética que sitúa al ser humano en el centro del universo y por encima de todas las otras formas de vida, ¿no? El ser humano se cree superior a todos, básicamente. Y ese es el real problema con nuestra relación con los demás animales y con las otras formas de vida, ¿no? Nos creemos superiores y el centro de todo, básicamente. Esto vino hace más de 12.000 años. Yo lo he tratado también, esta problemática, pero es muy interesante, ¿no? Y el especismo es una discriminación arbitraria en donde se le atribuyen mayor consideración moral a un individuo que a otro solo por el hecho de pertenecer a una especie determinada. Por ejemplo, pasa con perros y gatos y con cerdos, con gallinas y con vacas. Solemos respetar más a los perros y los gatos, una cuestión cultural, que a los otros animales. No quiero decir que siempre los respetemos a los perros en el occidente, porque, como vimos antes, los podemos usar para trabajo. Y eso también está mal. O, por ejemplo, el antropoespecismo, cuando combinamos las dos cosas, es justamente, el ser humano se cree superior a los demás animales y por eso los discrimina arbitrariamente. Y esa discriminación, la consecuencia de esa discriminación es la explotación que solemos ejercer, ¿no? En el día a día. Entonces, yo creo que estaría mucho mejor centrarnos en esto, porque hay que pensar que como activistas o veganos o veganas, tenemos recursos limitados. Nuestro tiempo y energía no es infinito. Tenemos un cierto periodo de tiempo y energía que podemos utilizar para hablar de la temática. ¿Por qué centrarnos en los síntomas como la carne, la leche, el huevo, bla, 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 las formas, miles de formas de usar a los demás animales? ¿Por qué no hablar de la raíz del problema? ¿Cuál sería la manera más eficiente de hablar de veganismo? ¿Ir a los síntomas puntuales o realmente ir a la raíz de la cuestión? Bueno, probar el veganismo. No quiero que me echen después de esta charla, por favor. Pero bueno, ahora voy a hablar de mis argumentos. ¿Por qué pienso que no está bueno hablar de probar el veganismo? No comunica el veganismo como un deber ético, ¿no? Sino más como algo que podés probar, un desafío. Fíjate, si podés, hacelo y fíjate cómo te va. Y si no podés, bueno, no pasa nada. Tranqui. Se suelen hacer desafíos basados en la alimentación, haciendo ver como una dieta también, ¿no? Desafío de tantos días con un tipo de alimentación. Y lo dicen como un desafío vegano. Pero ya sabemos que el veganismo es mucho más global que una alimentación. Y bueno, para mí, implícitamente, también es hacer creer que respetar o no a los animales no humanos es una decisión meramente personal. Hago el desafío y si me va bien, lo respeto. Y si no me va bien, no lo respeto. Pero, ¿es una decisión meramente personal respetar o no a alguien más? Si involucra a víctimas de por medio, ¿es una decisión personal como ponerme esta remera o ponerme una blanca? ¿O realmente hay alguien en el medio, no? ¿Estamos viendo a ese alguien como alguien? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Es un deber ético respetar a otro ser humano? Yo creo que sí. ¿Y por qué no hablamos de igual manera con los demás animales? Estamos ejerciendo la misma discriminación nosotros mismos, como activistas, creo yo, ¿no? Obviamente que el contexto social es muy distinto, ¿no? Hace muchos años la esclavitud humana era legal y era aceptada socialmente, como hoy en día está aceptada socialmente la esclavitud animal no humana. Obviamente que el contexto es distinto, lo entiendo. Pero me parece que siendo activistas deberíamos ir por el mensaje más de raíz sin discriminar a nadie. Bueno, el reto vegano de tres semanas por peta, estas cuestiones yo no consigo. Voy a dar una alternativa a esto, porque me parece que la práctica también es muy importante. No basta con decirle a las personas, hacete vegana, fíjate cómo haces y listo. Vos fíjate. No, me parece que es muy importante darle herramientas a las personas porque nos educaron desde muy chicos con un tipo de alimentación, con un tipo de cuestiones que tenemos muy arraigadas. A veces es muy difícil cambiar. Pero sí me parece que podemos hacerlo de otra manera. Propuestas superadoras. Bueno, comunicarle al veganismo como lo que es un deber ético, una urgencia, y si es posible también incluirnos en el mensaje. Es decir, me parece que es mucho más eficiente el hecho de decir, en vez de hacete vegano, bueno, seamos veganos. ¿No? Seamos veganos. Creo que queda mucho menos chocante o no pone la defensiva también a las demás personas. Humanas. Me gusta esta guía vegana, la guía BEC. Nadie me paga por decir esto, no tengo nada con la guía BEC. Pero me gusta que diga, seamos veganos. En vez de hacete vegano, sé vegano. Seamos veganos. Porque estamos todos partes de lo mismo. La recomiendo mucho. Tiene enlaces rápidos también para lugares para comer, nutricionistas, profesionales. Eso me parece muy importante. La parte práctica. No solamente saber por qué hacerlo, el cambio, que es lo fundamental. Por qué hacerlo. Pero también cómo. Porque si no tenemos las herramientas y nos vamos a quedar en la intención y no sirve tampoco, ¿no? Sobre todo para los demás animales, lo que cuentas son las acciones. Bien. Esta cuestión la veo mucho también. Y como estudiante de nutrición, imagínense. Hablar de, como lo contrario de vegano, es el omnívoro. O el carnívoro, ¿no? Me dicen mucho, no, pero yo soy omnívoro, no soy vegano. Soy carnívoro también, ¿no? Me dicen. Hay que entender que tanto el carnívorismo como el omnívorismo son capacidades fisiológicas. No son posturas éticas. No son principios éticos. El veganismo es un principio ético. Pero ser omnívoro no es un principio ético, es una cuestión de que puedo digerir animales como vegetales o frutas. El carnívorismo también. Necesito comer animales sí o sí. Por ejemplo, los gatos. Son carnívoros estrictos. Pero hay un error fundamental en decir los veganos y los omnívoros o los veganos y los carnívoros. No, somos todos omnívoros desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente que dice que somos frugívoros. Bueno, eso no es la cuestión de hoy. Pero somos omnívoros que decidimos dejar de explotar a los demás animales. No tiene nada de malo decir somos omnívoros. Porque es una capacidad fisiológica. 20, 15, 20. Dale, dale. Dale, dale. Vamos apurando acá. Las personas veganas somos omnívoras que elegimos dejar de colaborar activamente con la explotación hacia los demás animales. Bueno, seguimos. Propuesta superadora hablar de personas veganas y personas no veganas. Básicamente es el antónimo, ¿no? ¿Violencia es comer animales? Bueno, también. Reduce la problemática en la cuestión alimenticia. ¿Por qué es comer animales la violencia? Estamos omitiendo muchos tipos de explotación. Da a entender que el vegetarianismo sería la solución. Pero sabemos que el vegetarianismo es dejar de consumir los cuerpos de los demás animales. Salvo que sea un vegetarianismo estricto, ¿no? Que dejamos de consumir que en realidad se debería llamar así todo tipo de producto de origen animal. Pero también es una cuestión dietaria nada más el mensaje este. Mi propuesta sería violencia es usar, explotar, oprimir a los demás animales. Esa es realmente la cuestión. Seguimos. Promover, reducir el consumo. Eso tampoco me parece que favorezca el movimiento. Si las víctimas fuésemos nosotros una situación hipotética, ¿no? Pongámosle un segundo en su lugar. Diríamos que es aceptable que nos exploten un poquito menos o solo algunos días de la semana. Che, este día no nos explotes. O diríamos, no, no tenés que explotar ni oprimir ningún día, ¿no? O con injusticias entre seres humanos. Diríamos, che, dejá de hacer eso con eso de ser humano una vez por la semana está bien. No le diríamos que sea correcto, ¿no? Pero con los demás animales sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque son animales no humanos. Promover el veganismo como base mínima de respeto hacia los demás animales. El veganismo es lo mínimo que podemos hacer por los demás animales. Es el mínimo respeto, dejar de usarlos como si fueran cosas. No financie la explotación animal. Esto lo dije hasta hace no mucho. Y bueno, entendí que podemos colaborar o ser parte de la explotación animal de manera directa sin financiarla también. El problema no es la financiación. Es colaborar con ella o ser parte de ella. Ejemplo, tengo una gallina y le saco los huevos para comer. ¿Qué problema hay? Tengo un perro para que me cuide la casa. Para eso lo tengo. Más allá de cómo lo trate, ¿no? O tengo un caballo para usarlo como transporte. Pero no se queja, no le golpeo. ¿No hay ninguna problemática ahí? O tengo una vaca para sacarle su leche. Es la misma mentalidad. El problema no es el maltrato como vimos antes, ¿no? Ni tampoco la financiación. Es ser parte activa de la explotación. Dejemos de ser parte activa y colaborar directamente con la explotación hacia los demás animales. Esa es mi propuesta, ¿no? Bueno, basta de matar animales, lo mismo. El real problema es matarlos o verlos y tratarlos como mercancías que están en este mundo para servirnos. Si los explotamos y no los matamos, ¿está bien? Con un ser humano esclavizado, ¿diríamos que está bien? No los matamos, ¿eh? Pero los tenemos ahí para usarlos para nuestro beneficio. Diríamos que está mal. Porque ya entendimos que está mal esclavizar a otro ser humano. Pero bueno, ¿por qué con los demás animales nos cuesta tanto? Bueno, el especismo tiene mucho que ver. ¿Es aceptable una opresión en donde el opresor no mate al oprimido? una pregunta que hago. ¿Basta de usar, explotar o oprimir a los demás animales? Sería para mí una mejor opción de no hablar de matar, no hablar de comida tampoco. Si no sos vegano, sos un asesino, sos un abusador. Esto lo veo mucho en el activismo también. Y tampoco estoy a favor de esto, obviamente. Esto puede generar más rechazo que motivación para el cambio. ¿Qué sienten si yo les digo si no sos vegano, sos un asesino? Sos un explotador. ¿Qué sentirían? ¿Ganas de ser vegano? O, che, pará, ¿qué me estás diciendo? Yo no soy un asesino. Por más que lo seamos o no lo seamos. Es una... Eso es otro debate, digamos. Si le pagamos a alguien para que mate a otra persona, ¿somos asesinos? Bueno, eso es otro debate. Pero responsabilizar sin ser complacientes tampoco, pero sin etiquetar ni acusar a nadie. Eso no es justo, no es ético tampoco. Y no es eficiente, claramente. Empatizar con el no vegano que todos nosotros fuimos. Yo no nací vegano, obviamente. 26 años de mi vida contribuí, contribuye, perdón, activamente con la explotación hacia los demás animales. Pero no por eso era un asesino o era un explotador. No lo sabía. Bueno, después hay gente que lo sabe, pero lo sigue haciendo. Esa es otra cuestión. Incluirnos en el mensaje en el enunciado me parece muy importante también. Por ejemplo, mientras no seamos personas veganas, vamos a seguir colaborando directamente a la presión hacia los demás animales. ¿Cuál es la mejor? Yo creo que esta, ¿no? Porque estamos responsabilizando también. No quiere decir hacer lo que quieras. No pasa nada explotar a los animales. No. Pero lo estamos diciendo de otra manera. Me parece que es muy importante el cómo, no solamente qué decimos. Bueno, activismo persona a persona. No sé si alguien hace activismo a pie de calle, pero esto también aplica para hacer activismo en las redes o con familiares en una cena o con amigos. De cualquier forma, ¿no? Me parece que estos años de experiencia me dieron algunas cuestiones que yo sé que funcionan y cuáles no. Me parece muy importante saber escuchar, no solamente hablar, sino saber qué te está diciendo la otra persona. ¿No? Realmente escuchar, no solamente... porque a veces escuchamos, pero en realidad estamos pensando a qué le vamos a contestar. Y realmente no estamos escuchando a la otra persona. Me parece súper importante escuchar realmente, conscientemente, en el momento qué nos está diciendo realmente. Basarse en el método socrático, no sé si lo conocen, pero básicamente Sócrates hacía preguntas. Era muy molesto por eso. Nadie lo quería, porque hacía preguntas a todos los sabios de la sociedad actual, los considero sabios, y hacía preguntas, hacía preguntas. Esto lo bueno es que no estamos haciendo un monólogo como estoy haciendo yo ahora, sino que estoy preguntando a la gente, en vez de decirle explotar a los demás animales está mal. Miren cómo cambia cuando yo le digo ¿te parece que explotar a los demás animales está mal? ¿O qué te parece que es? ¿Hay que respetar a los demás animales? Claramente me va a decir que está mal o que hay que respetarlos, pero ya sale de su boca. Es distinto cuando yo le digo algo que cuando el otro es partícipe del mismo anunciado. Entonces me parece que es algo muy efectivo esto, ¿no? Hacer preguntas pero tampoco, ojo, tampoco ser un interrogatorio. No voy a preguntar todo el tiempo. También tengo que hacer algunas afirmaciones de vez en cuando, sí, porque son seres sintientes, tal, 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 y le hago otra pregunta más. Adaptarse al receptor también, ¿no? Hay gente que capaz que de alguna manera le resulta mejor que otra. Esto lleva años de práctica, no es tan fácil. Compartir nuestras experiencias personales. Cuando hablamos de veganismo decir, bueno, yo te entiendo, yo estuve en ese lugar. La verdad que yo lo padecí, yo pasé por eso y me resultó de tal manera como realmente decirle, como dije, hice yo recién hace un rato, yo no nací vegano, fui 26 años parte de la flotación animal, ¿no? Vamos a cerrar. Dar un mensaje claro, conciso sobre el veganismo, responsabilizar sin atacar a las personas y administrar nuestro tiempo y energía, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Un resumen. Fomentar el veganismo a través de la ética sin asociarla a otras cuestiones, no centrarse en el cómo, responsabilizar sin atacar, menos afirmar, más preguntar, importancia también en el qué y no solamente en el cómo. Entonces, para cerrar, ya estamos cerrando. El futuro, ¿es vegano? La pregunta que iniciamos, ¿no? Bueno, yo creo que esto va a depender mucho de nuestra capacidad crítica para mejorar y de nuestro activismo diario. Lo que hagamos en el día a día, no solamente basta con ser personas veganas, sino que tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que ser parte activa del cambio, porque esto va a tardar más cuanto menos seamos activando. Recordando por quién lo estamos haciendo, no es por nosotros, sino por los sujetos más oprimidos de la historia y de la actualidad, que son los demás animales, ¿no? Y no se pueden defender. Entonces, el futuro, para mí, si tenemos en cuenta todo esto, y cada vez más el presente, es vegano. Muchas gracias por su atención. Bueno, alguien que hace alguna pregunta, Martín. Bueno, la idea es que no se puede ser un tibio, ¿no? O sea, o formamos parte del veganismo o de la explotación animal. No hay mucha, no hay término medio. O sea, la vaca no está medio muerta, o sea, es así. ¿Alguien quiere hacer una pregunta sobre todo de activismo? Me encantó tu charla, porque creo que la gente tiene que saber saber que un litro de leche necesita mil litros de agua. Un bife, no sé de cuántos gramos, diez mil litros de agua. Entonces, tienen que entender la gente que nuestro planeta está en un estado crítico y eso y eso nos hace responsables. Y cuando nosotros elegimos el veganismo o empezar con el vegetarianismo, estamos colaborando para que el planeta sane y lógicamente para que los animales sean libres, que es una ley natural. así como nosotros que somos libres, ellos también, porque ellos nacieron para ser libres, no esclavos y para servir de comida a nosotros. Muchas gracias. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Rosa? Yo, 35. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias por el aporte. Tal cual. Bien, tal cual lo que decía yo al principio, que aunque el veganismo no se centre en el medio ambiente y sea subjetivo, obviamente no podemos tener una realidad con los demás animales libres si no tenemos un ambiente sano y habitable porque también depende de lo que hagamos en el día a día. Entonces, la salud y la libertad que estamos pregonando con el veganismo depende del ambiente que sea habitable para todos nosotros, para todos los tipos de animales. Así que eso es muy importante lo que dijo el señor. Sí, hay un tema que a veces se pasa por alto cuando dicen no hay normas. Atención, el artículo 41 de la Constitución Nacional exige y establece el derecho de todo habitante de la Nación Argentina a tener un ambiente sano. No es un derecho más, es un derecho constitucional, el más alto en toda la pirámide jurídica. Entonces, cuando reclamamos un derecho ambiente sano no es un derecho así nomás. Es el derecho de uno de los más importantes como la vida. Y cuando decimos los animales hay que dar una categoría. Ya la Constitución dice el artículo 16 que todo habitante de la Nación Argentina es igual ante la ley y tiene los mismos derechos para todos. No dice persona, ni humana, ni humana. Dice habitante de la Nación Argentina. Y la pregunta es los animales ¿habitan con nosotros o no habitan este suelo? ¿Y por qué hay esclavos? Si desde la jura de la Constitución de 1853 dice que no existen más esclavos en Argentina. Bueno, un fuerte aplauso para Martín Eugenio. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!